... Siete de la mañana, seis minutos, señoras y señores, bienvenidos a las noticias aquí en el canal RTV esta mañana de martes, martes dieciocho del mes de julio avanza, avanza todo esto aquí en nuestro país, va rapidito las noticias para hoy están bajo la dirección de don Pedro Valdés y de todo el equipo técnico de aquí del canal RTV déjenme contarles en los titulares que tres concejales del municipio de Lloró y tres exconsejales serán sancionados por, o fueron sancionados por la elección de personero en el periodo anterior designado por el gobernador del departamento del Chocó, Ricardo Rodríguez como alcalde encargado del municipio de Bagadó el 3 de agosto se inaugura el estadio de la normal y el coliseo cubierto de Quindó, Ladimiro Garcés Machado fuerte comunicado del abogado Mario Serrato al gobernador del Chocó capturado patrullero de la policía por el delito de homicidio también hay captura de docente en el marco del programa bolsillo de cristal y medida de aseguramiento no privativa de la libertad para implicados en el caso de la decanatura de derecho de la Universidad Tecnológica del Chocó también hay captura de uno de los presuntos responsables de la muerte del joven Erickson Mosquera y en el barrio Alfonso López, sector Los Puentes del municipio de Quindó fue capturado un joven que intentó violar una menor de edad eso y muchas más noticias vamos a tener en la mañana de hoy aquí en el canal RTV Don Pedro Valdez, ¿cómo amanece? Bastante bien, gracias a Dios, don Rafa, saludarlo a ustedes, saludar a todos los compañeros aquí en el estudio Francisco Palacios, a Juan Gabriel Torres Así Yo lo veo desempacadito Señor Anderson Murillo, pronta recuperación también Anda constipadito Los fines de semana le pegan duro al pobre Si hay festivo, peor dolor Peor dolor, sí señor Hay que tratar de tenerlo más ocupado Sí Hay que darle tanto descanso Saludar a la gente que nos sigue a través de Cablemax en el canal 96 A la gente del canal 14 a través de STBnet A la gente de las redes sociales, señor que Acá ya son más A la gente de Condoto A la gente de Noti Río Sucio A la gente de Acanti Y a toda esa vasta audiencia que nos sigue, señor Sí señor, importante eso Mire, enredados tres concejales en el municipio de Lloró Tres ante los actuales Y tres que ya no están Por la elección de personería Esta personería en algunos municipios Ha causado Suspensiones y todo esto Sí señor Usted que estuvo jurado, estuvo Quindó Y ahora se nos viene el municipio de Lloró Esperemos saber pues cómo pueden solucionar estos concejales Y las otras personas pues esta situación De otro lado, el gobernador ha designado al doctor Ricardo Rodríguez Abogado de profesión como el nuevo encargado Pues ahí en la alcaldía del municipio de Bagado Estaba esperando que sea bien recibido por la colonia Por la gente de Bagado Que le vaya bien al doctor Ricardo Mientras la doctora Marinela Palometri puede solucionar Serra Palometri puede solucionar Sus inconvenientes En la cual está metida Pero dice El comunicado también, el boletín Que se está a la espera De que se trague la terna por parte del partido Sí señor, esperemos que pues también porque Pensé que ya la habían entregado Me causó como sorpresa porque por lo general Bueno, lo que pasa es que ahí sí hay una incongruencia En el boletín porque dice que el encargo del doctor Ricardo Rodríguez Será hasta que tanto se defina La situación de la alcaldesa De la alcaldesa Pero se está a la espera De que la terna del partido Entonces Ahí hay una pequeña Pequeñísima confusión, ¿no? Sí señor Mire, escuché una publicidad donde dicen Que reinaugurarán el estadio Que reinauguran a un estadio que nunca hubo Es inauguración Porque ahora sí hay un verdadero escenario deportivo Ahora sí hay un estadio Sí señor, pero muchos ya en las redes dicen Que no se debe llamar estadio Que eso es una cancha todavía Que somos muy dados Sí, que somos muy dados A contentarnos o a conformarnos con cualquier cosa Eso es lo de las redes sociales, señor Hasta risa da Porque anteriormente sí teníamos Era un potrero Lleno de piedras Donde practicaron muchos grandes del fútbol chocuano Y dos tribunas En la época de Don Bladimiro Que con esfuerzo se hicieron Hoy hay un verdadero estadio Hoy sí hay que decirle estadio Porque yo les decía Cancha mientras no hubiese lo que hay hoy O de pronto las personas que escribieron en la red No han ido por allá No han visto lo más seguro Lo más seguro Mire, el abogado Mario Cerrato Ha hablado de un tema Que uno se sorprende Y es el de En un comunicado que ha enviado Es el trato que se le ha dado Al señor Freddy Llorea Hombre Que ha estado en la lucha De Belén de Bajirá Y que Pues Ellos no han sido bien tratados Y que tengo que decirlo Pedro Por nuestros gobernantes Yo no sé si es que la platica La utilizan es para otras cosas Pero este tema de Belén de Bajirá Hoy están sacando pecho un poco Pero este señor Freddy Llorea Ese sí tiene que sacar todo el pecho del mundo Porque él Con Leopoldino Y con Henry Y con otros que se me escapan los nombres Bueno, los que estaban Vaya a Bogotá Venga a Bogotá Busque a A la senadora Piedad Busque a En ese momento A Gary Ulises Torres A Odín Sánchez Busque a los unos Busque a los otros Haga lobby Hasta exhibiciones Se llevaban por momentos A esos senadores Agrandados que hay en este país Que no sirven para nada Bueno, en fin Que ahora están sacando Pero no les dan El recurso Por eso es que Antioquia 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 nos lleva En eso El doctor Manuel Hace rato Que la persona Es cargada por Por Antioquia Llegaron en Chártel En Chártel Con todo el equipo jurídico Y Freddy Llorea En Rapiboto Es una locura Pero Eso es el maltrato Que se le da a nuestra gente Aquí en nuestro departamento Porque aquí no No hay seriedad Se han sumado Otros dirigentes También a las voces De reclamo Que hace el abogado Cerrato Como Carlos Castillo Que ha dicho Que para La platica Para defender Belén de Bajira No se tiene en cuenta Ni siquiera Los recursos Para que estas personas Dignamente lo hagan Pero si Para Derroches Y otro tipo de cosas Lo ha dicho Carlos Castillo También A través de las redes sociales Aspirando Pedro Que Si a Freddy Llorea Es que ahí es cuando Uno se pone a pensar Que a Freddy Llorea Unos pasajes Su comisión Para que vaya Venga Sueldo No se la dan Será que a Belén de Bajira Si lo vamos a tratar Como se merece Es otro de los Cuentamientos Que ha hecho el señor Mario Cerrato Que como pedimos dignidad Si no le damos dignidad A las personas A las personas Que salen A poner el pecho Y que entran Otras cosas Hoy Hoy Dos de los líderes O tres de los líderes Están amenazados Tres Tres de los líderes Y les tocaba comer par en Bogotá Y les tocaba No Si Y hospedarse Y hospedarse Pedro en unos hoteles De esos de 20 mil pesos Y pedir rebajas Claro Y estar una semana O dos semanas ahí Pero bueno Es la vida Mire Capturado a este muchacho De patrullero Ayer me cuentan Que después de que pasó La reacción del tema De 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 lo que pasó Por venir Ayer es que estaba ahí En la oficina De El CTI El joven Patrullero El hombre estaba Como diciendo Que hice Que hice El asunto fue El tema licor En este Hay captura De docente En el marco Del programa Bolsillo de cristal Al parecer Es el tema De estos Pensiones Sigue pues Esa investigación Y vamos a ver Que pasa Y medida de aseguramiento No privativa De la libertad Para otros Implicados Puente Del caso De la UTCH Pues Que ahorita Más adelante Le contaremos Están Pues Yo estoy En estos momentos Mientras continúa La investigación Siguen Sus trabajos Y sus situaciones Y Captura Uno de los presuntos Responsables De la muerte Del joven Erick Mosquera Erickson Mosquera Joven Del Porvenis Del Paraíso Que fue asesinado Días pasados Aquí en nuestra ciudad Si se me ha entregado Detalles También El comandante De policía En el comportamiento De Chocó Sobre estas capturas Han entregado Videos Del momento De la captura Fotografías Le han encontrado La ropa Si se me ha puesto El mismo día Ya lo habíamos dicho Aquí Pero bueno Ya se ha hecho oficial Y se ha entregado Material probatorio Como dicen las autoridades De lo que sería La matrización Del asesinato De este jovencito Por robar Si señor Y pues Siguen las personas Haciendo daño A los menores de edad Una menor de edad Intentaron violarla O la violaron Un joven En el sector Los puentes Del barrio Alfonso López Hay que tener Mucho cuidado Niñas Vería que los Hay que tener Hay que proteger A las niñas Y a los niños De esto Este poco Personas Que tienen En la cabeza Esa serrín Que quieren hacer daño Hay que tener mucho Hay que protegerlo Y las niñas No sean tan exhibicionistas Porque eso es lo otro Que hoy Exhibe mucho el cuerpo Las ver uno Con unos chorcitos Que uno dice Dios mío bendito Entonces No hay que exhibir tanto Hay que exhibir tanto Para que estas personas Que tienen en la cabeza Esa serrín Esos chorcitos Se han usado siempre No si Pero hay unas Que no eran tan niñas Cuando se los colocaban Exactamente Pero hay unas Que también a veces Se pasan Pedro Si señor Con unos chorres Que uno dice Dios mío Bendito Le llamaron la atención En la casa Pero lógico Y se van a la calle Y andan para arriba Para abajo Porque hoy Una niña De 13 14 años Tiene un desarrollo Para eso Más de 19 Si señor Que está cogiendo fuerza Señor Y lo habíamos dicho En días anteriores Que habíamos hecho La denuncia De que Jóvenes Cogen a estas niñas En la calle Que usted dice Entre dos La meten en el medio De una moto Y se la llevan La llevan amenazada Y la violan señor Claro que si Y está ocurriendo Casi diariamente Si señor Estas jovencitas También tienen que Porque la llevan allí Pero al menos Griten Hagan algo Si griten Para que Si alguien Tiene que alertarse Si claro Pero no Y eso van Y como llevan El cuchillo Ahí al lado También Si van muy temerosas Pero Rafa Es peor Es peor Porque me imagino Que estos jóvenes Pues tampoco Aquí en el centro De Quinto Donde vienen Y las recogen Para llegar Hasta esos barrios Que acostumbran Llevársela Pues también hay un pecho Algo se podría hacer Si ven un policía Gritar Y la policía Cuando vea Que llevan Una menor En la mitad Así sea La amiga De las personas Frene Haga alguna cosa Rafa Es que tampoco Es normal Que hayan tres personas En una moto En una moto En un persona Normal Usted ve Mire Dos policías Motorizados En un semáforo Y al lado Ve dos o tres motos Con cuatro o cinco personas Y fresco Y no dicen nada No le dicen nada Eso es lo otro Lo preocupante De este tema Hombre Preocupante Preocupante Este tema Eh Mire No sé qué vamos a hacer Ah mire También hay un documento Se me estaba pasando Antón Chocó Sí señor Dirigido a los honorables Magistrados de la Corte Constitucional Donde le piden Y le ponen de referencia El auto 0303917 Que es De seguimiento A la sentencia T760 Recuerde usted En el tema de salud Pero Pero En este seguimiento Eh Dejan una relación Donde mencionan A la señora liquidadora Actual Blanca Elvira Cortés Reyes Dicen que no rinde Cuentas Ni dice Ni nada Pero Hacen una relación De algunos contratos Que dicen ellos Hay que abrirle el ojo Contratos por 37.842.000 pesos Que tiene a partir Del 2 de enero Firmado en Pereira Siendo su CDX2 Para viajes Imagínese usted Para movilizar personas De Bogotá Dicen aquí Eh Hablan de contratos De 120.000 millones Wow Ah no De 120 millones Y ese para que Este es un clito Con Aerosurrumbo limitado Parece que viajan Mucho allí ¿Y tienen que Porque no Porque uno Cuando va Uno cuando va Al hospital Pedro Cuando uno va Al hospital Ve que los Pacientes Están buscando Que los pueda Sacar la EPS Para llevarlos A cualquier sitio Y eso es un solo Problema Si también Hacen una relación De drogas Inexistentes En Que deberían estar En urgencias Pero que Tienen ¿Ustedes Se compran Su jeringa De ahí Al frente Si usted no Compran su jeringa Al frente No le pueden Aplicar la inyección Si es sencillo Si señor Más adelante Vamos a englozar Aquí este Un Común Nos han hecho Llegar La directiva La Junta De Deputado Estrella Agua Limpia María Esprilla Marta Cecilia Moreno René Valoyes Ineti Morena Conrado Chaverra Señor Que situación Que supo el jurado Hombre del tema La señora Que perdió la vida De la otra persona Que le cayó Si mire Desafortunadamente Ayer nos han confirmado Señor Que una lancha Que iba para Punta Piña Es un corregimiento Del municipio De Jurado Es el primero Que usted se encuentra Cuando va desde Bahía Solano Para Jurado Y el último Si bien es Jurado Bahía Solano Punta Piña Es una playa Súper hermosa Un poblado Muy tranquilo Y celebra Las festividades De la Virgen Del Carmen Señor Pues bien Salía una lancha Para Jurado Desafortunadamente Lo que nos han dicho Es que se le apagaron Los motores En toda la salida En la boca Y quedaron a merced De estas fuertes olas Quedaron a merced De las fuertes olas El golpeteo Ahí es Súper bravo Y El volcamiento O la volcada De la lancha Es casi que inminente Señor Usted no alcanza A maniobrar Para nada Porque lógicamente La lancha Está apagada Y usted queda Y aquí no pasa Como el De los barcos El capitán Es el último Que se tira Acá yo creo Que el primero Que tira el agua Es el piloto No, no Rafa La verdad que Es un momento De pánico No, yo me imagino Bastante grave Porque Mucha gente De Jurado Siempre está acostumbrada A que Convergidos Que están tapados Aquí con la lancha Entonces Ellos recomiendan En la salida Quitarse el chaleco Bueno Eso es un Un tema Bastante Contraditorio Porque uno dirá Si el chaleco Salvavías Es para eso Pero Y lógicamente Ustedes Si el que no sabe Coge al uno Coge al otro Y de esta forma Y El golpe De la lancha Y no falta El exhibido No, no No me cojas No, sí, claro Pero ya es porque Usted está en el pánico Y otra cosa Que también le suena Mucho a la gente Es el golpe De la lancha Porque la gente Lógicamente Eso usted Vuela ahí Rafa Cuando la lancha Se levanta Usted eso Lo tira Y usted cae Primero que la lancha Lógicamente Usted cae al agua Y luego viene la lancha Suscribe Viene la lancha El motor La, la, la ¿Cómo es la lancha? Sí, señor Es, es Es un, es un drama Ahí alcanza a morir Una persona Parece ser que no era El jurado Parece que estaba Por esos sitios Y quería acompañar O disfrutar De lo de las fiestas Pero bueno Más adelante Vamos a tener Conversaciones Directas allá Con El personero O cualquiera de esas personas Que ayer nos ha Contado pues Que fue lo que pasó El jurado Permítame a esta hora Saludar Mire a San Miguel A Fernanda Ordóñez Al patrullero Jaira Alexander Marmolejo Que nos ve De Mutatá A mi gran amigo Luis Emilio Pardo Aluma A Edinson Arantes Arantes Ruiz Personas que hasta ahora Están conectadas Desde diferentes partes De la ciudad Aluma Arantes Aluma Arantes Ruiz No jugó fútbol ¿Ah? La colocaron Pero la mueve Pero el tipo La mueve Pero el tipo la mueve Ayer Lo dice en el área Sí Va a quedar con la toalla A Edinson Una figura Ah sí Es un personaje Siete de la mañana Veinticuatro minutos Vamos a hacer la primer pausa Porque estoy bajito Bajito Y ya regresamos Pero no bajito de sal No bajito de sal No bajito de sal 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 RTV Noticias Ahora la radio Se toma la televisión